... He escuchado, aunque para la grabación no sea correcto, sí que habéis escuchado lo que he dicho hasta ahora, ¿no? ¿Sí? Pues continúo. Entre las novedades del formato, y de eso ya luego os hablará más ampliamente en Karna, pero sí quiero destacar una novedad muy importante, que está sobre todo concentrada en la fase final del formato, en los directos, porque por primera vez se deshacen los equipos. Es decir, los talent más votados, con independencia del equipo al que pertenezcan, serán los que estén en la fase final. ¿Eso qué significa? Pues que puede darse la posibilidad, yo creo que no, pero puede existir, y de hecho ya ha pasado en Estados Unidos, donde ya se ha implantado esta novedad, que algunos de los coaches lleguen a la final sin nadie de su equipo. Pero sí nos aseguramos que va a ser algo mucho más democrático. Es decir, no por el hecho de que estén concentrados muchos talentos en el mismo equipo, tienen un cupo para pasar a la final, con lo cual creo que el formato gana bastante en espectacularidad y en justicia. Sobre todo porque van a ser los espectadores quienes lo decidan. Continuaremos, bueno, incorporaremos, que ya lo habéis visto alguna vez en el pasado con el Fastpass, ampliamos los bloqueos que tantos buenos momentos de tensión, de humor, de juego entre los coaches nos han dado y tanto nos han hecho disfrutar, y también continuamos con los robos. Hay otra pequeña novedad que solo os voy a nombrar, porque hoy es el día de hablar de la voz y os queremos contar con detenimiento más adelante, que estará concentrada en A3 Player Premium, pero que tendrá luego reflejo en la fase final del programa, porque daremos a alguno de los tales una segunda oportunidad y el elegido entre todos esos pequeños duelos formará parte de esa fase final. El formato seguirá conducido por Eva, que tengo aquí a mi izquierda, que yo creo que es una de las grandes fichajes de Atena 3, del que estamos muy orgullosos, y que con su profesionalidad, cercanía, empatía, pues se ha ganado el aplauso del público y de la crítica. Y como siempre, el formato estará ejecutado por Boomerang, que ha demostrado a lo largo de estos 10 años una solvencia en la producción y en el desarrollo del formato que está fuera de toda duda. Antes de dar paso a encarna, os vamos a dejar con unos minutitos que hemos concentrado de lo que va a ser esta nueva temporada de La Voz, que espero que disfrutéis tanto como estamos disfrutando nosotros en las grabaciones. Gracias. Uy. Si estáis todos aquí, me gustaría felicitar a Alejandro por su Grammy. Muchas gracias. Delante de vosotros, y un gran aplauso, porque hoy no es una... ...el periodo, ¿no? A la verdad, es algo maravilloso, porque al final... Yo siempre digo que uno no trabaja por los premios, que no es algo que uno cuando se sienta en un estudio de grabación a componer una canción o ha grabado un disco, piensa, me voy a ganar algo que no sea el cariño del público y el poder hacer el trabajo que más me gusta del mundo. Pero es muy bonito que la gente, tus compañeros te reconozcan ese trabajo y te quieran premiar por un disco que además, en el que aposté tanto y que quizás en un principio no parecía un disco muy al gusto, por lo menos ortodoxo. Entonces, la verdad es que sí, me hizo muchísima ilusión y me parece que es como la guinda... Ayer decía la guinda de oro, que es como la guinda del pastel y el rocho de oro, no todo mezclado. Pero sí es verdad que me parece que es una bonita forma de culminar el trabajo de ese disco, ¿no? Aunque ahora sigue la gira y sigue mucho trabajo, pero no sé. Y como le den un gran abrazo, va a tener que salir de su casa. Muy bello. Es muy bello estar aquí. La verdad es que es bonito reencontrarse con compañeros con los que ya he trabajado muchas veces. Con vosotros, por supuesto, con todo el equipo. Con Eva, que no hemos trabajado nunca, pero que es maravillosa y nos tiene a todos enamorados. Y a todo el equipo, en definitiva, creo que es una etapa muy bonita. Disfrutamos mucho con los chicos. Como siempre, hay un talento en este país increíble, hay un nivel altísimo. Yo tengo amigos que vienen de ver otras ediciones y de otros países y se quedan sorprendidos por el nivel que hay en este país de cantantes. Y todos vienen con sus sueños y con sus ganas. Yo sé que a veces parece que no repetimos las cosas que les decimos a los chicos, pero ustedes tienen que pensar que esos chicos y chicas vienen aquí con unas ilusiones de los sueños que vienen criando desde que son chicos. Entonces, imagínense cómo nosotros queremos tratarles el corazón para que no se vayan de aquí con ese corazón engañado. Entonces, para no hacer el chiste con el corazón. Y entonces, pues eso, la verdad es que está siendo una experiencia como siempre muy bella y realmente a mí me encanta estar aquí y compartirlo con ustedes. Y con ustedes también. No crean que... Estamos todos muy felices. Pero a mí también era mi padre. Mi padre tenía un grupo que se llamaba Los Tres de la Bahía. Eran los tres del campo de Gibraltar. Y tenían ese grupo y así se ganaba la vida. Y nos daba de comer a mi hermano, a mí. Y bueno, trabajaba para que tuvieramos en casa algo que quiera llevarnos a la boca. Entonces, para mí él fue un ejemplo en ese aspecto. Un hombre trabajador y con... Y tenía algo cantando muy particular. El canto estaba mucho bolero, cantaba alguna ranchera. Hacían cosas un poquito porque iban cantando por salas de fiesta, por restaurantes. Y entonces... Pero tenía una voz muy particular. Tenía una voz muy bonita. Se acompañaba con su guitarra muy melodiosa. Así que también él y Camarón de la Isla. Son mis dos ídolos en cuestión bocada. Y realmente porque está Sebastián al otro lado. Entonces tengo que estar todo el rato esquivando a estos dos. Están todo el rato enamorados. Yo creo que Sebastián lo está esquivando a ella también. No creo. La verdad que es una niña muy talentosa. Muy trabajadora, muy lista, muy inteligente y muy sensible. Es que no te puedo decir más que virtudes. Una mujer que está trabajando desde que era muy chiquitita. Y con toda la dificultad que eso tiene. Porque claro, los niños normalmente en su infancia lo que hacen es jugar y tener una infancia como se supone que debe ser. Ella es una de esas personas que empezó a trabajar muy joven. Y aún así no ha perdido nunca. Nunca ha levantado sus pies del suelo. Yo creo que eso habla muy bien de ella. Y luego es muy divertida porque ella pretende ser muy seria en su trabajo y muy profesional. Pero la verdad que yo le gasto muchas bromas mientras la pobre me tiene un poquito así como atravesado. Pero la adoro y me encanta que esté trabajando conmigo. Es un gustazo estar con ella. Es un trabajo que ya sabes que es arduo porque en definitiva quien hizo la norma hizo la trampa. Y bueno, está complicado. Hay mucha gente detrás de esa venta, de esa reventa. Pero sí parece que estamos consiguiendo que al menos las grandes plataformas no puedan anunciar a las plataformas del mercado secundario que llaman en sus propias páginas web. Porque eso era un descaro y una vergüenza absoluta. Es decir, las propias plataformas de las tiqueteras anunciaban a los reventas. O sea, un descaro absoluto. Y entonces, bueno, eso se está consiguiendo que se acabe con ello. Y además estamos también implementando un poco que los artistas tengan sus marcas blancas para que no haya este tipo de problemas. Básicamente, ¿no? Y trabajar con plataformas que sean solventes y que sean gente seria y honesta. Que hagan su trabajo, cobren su dinero, pero que no abusen de la gente y paguen impuestos y hagan todo lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, en eso se está trabajando también haciendo las entradas nominales para que no se puedan comprar un número de entradas muy grandes. Pero ya te digo que es una lucha que todavía nos va a costar un tiempo. Pero se puede conseguir. En Italia la tenemos desde algunos años y desde este junio pasado tenemos los boletos nominales. Sí, aquí están también nominales, pero que bueno, que incluso habiendo tickets nominales, sigue existiendo la reventa. No, 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 es un desastre. Una cosa de la reventa que existió toda la vida, que son los cuatro que están en la calle con sus tickets así, y otra cosa es esto que te agotan un concierto en 20 minutos y después resulta que todos los tickets los tiene un tipo, ¿sabes? que a través de Londres o de donde sea, y luego las está vendiendo al doble o al triple, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando acabar con ellos. ¿Puedo hablar de la gira? Pues la gira hay... Yo tengo ahora, yo me voy ahora para Sudamérica, tengo toda Sudamérica para hacer febrero y marzo, haré Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, bueno, todo el cono sur. Y después vendré otra vez a España, volver a hacer Estados Unidos, México, voy a hacer Europa también, este año haré algunas capitales europeas. Y bueno, me queda todo el año de gira y el que viene probablemente. Y disfrute completo del programa y darle un horario más racional. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias a todos.